Una foto, una foto. Una foto, una foto. Una foto, una foto. Una foto, una foto. Mi gente, andamos con Tecachi. Tú sabes cómo es. Marca Versace. Le metemos fuerte. Aquí esto usa desde Colombia. Para allá, para usa. Salud, mi doctor. Aquí estamos, activados esta noche. Hola, baby. Me va acá, para el centro. ¿Qué es la venta? Aquí o este? Doctor, una foto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Una foto aquí con el doctor y conmigo. Arrasa. Ahí sigo. Primero ellos ahí, siempre, mientras la acomodo. Yo quiero una derecha. Tengo tuyo y ella. Gracias, güey. Ah, bueno. Vamos aquí. Vamos. 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 ¿No me puede? Ayer sí. ¿Aquí me va a layer el cacho y yo no? ¿Cómo que ahora? Dale, dale, yo te tomo, dale. A primer me pongo ahí, después voy a ir. El marcador, el marcador. Oye aquí papi. Dale. El marcador, el marcador. El marcador, el marcador. El doctor, papi. Dame un break, dame un break. Ah, bueno. Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Fue este. Ahí la marijala. Es que la necesito que me marque ahí. El marcador. El marcador. El marcador. El marcador, Marquez, se me perdió. Se me perdió. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. Graba. Saludos para la gente de Tumago, ya sabes, estamos aquí Yes, sir Saludos para la gente de Tumago, ya sabes, estamos aquí Saludos para la gente de Tumago Saludos para la gente de Tumago Saludos para la gente de Tumago